Fueron muchos años que estuviste desamparada, pero eso ya es el pasado. Te voy a incluir en mi testamento. ¡Alma, calma! Tranquilas, por favor, tranquilas, tranquilas. ¿Qué? ¿La verdad cómo pueden dormir en paz sabiendo que tantas familias están rotas por el robo de sus hijos? ¿Qué? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir buscando nosotras? Porque ustedes son unos ineptos. ¿Qué? ¿No se me vea viendo? ¡Contéstenos! ¡Hable! ¡Necesito que nos aclaren! ¡Contéstenme! ¡Contéstenme! Le exijo que nos aclaren en este momento qué van a hacer para regresar a todos los bebés que se robaron de la guardería. ¡Sí, qué van a hacer! ¡No se robaron a mi niña, a mi bebé in defensa! ¿Cómo es posible que ni siquiera tenga registro del robo? Por favor, se los suplico, ayúdenme a encontrarla. No podemos darles detalles por la secrecía de la investigación. Discúlpenme. ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡Ya no! ¡Estamos haciendo lo mejor que podemos! ¡Perdónenme! ¡Justicia! 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 Ay, Mireya. Vamos, Mireya. Vamos, Mireya, por favor. Muévete a un lugar que tengas mejor señal. ¡Justicia! 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 Bueno, hermana Dame respuestas Hay demasiadas interferencias Hay tantas personas reunidas Que la señal se arruina Pero del teléfono de Mireia Ya vi que está en una marcha Esa resbalosa no me interesa Ve al maldito barrio Y dime que está tramando mi esposo Ok, salgo por allá No cuelgues ¿Qué te reportó Filipa de la casa de Humberto? ¿Encontré algo raro? Pues no Solo estaban hablando de la defensa de Busco No escucho nada especial Descubre que está tramando Esteban Ok No cabe duda Además de hermosa eres bien abusada Y eres una experta Ya vendiste más tacos que yo en todo el día ¿Cómo ves? No sabes cómo soñaba con mirarte a los ojos Esos luceros que son mi universo entero Decirte cuánto te amo ¿Y sabes por qué? Porque te amo demasiado, Gala No sabes cuánto me gusta escuchar eso de ti, Salo De verdad que me siento tan segura contigo ¿Otra vez entrometida de esa brida? Llegale, deja en paz al Salo ¿Si te calmas? De una vez te aviso que Gale y yo somos novios Así que bájale Voy a responder por la criatura, Simón Pero entre tú y yo no hay nada, Gemma Lo que tienes de güera lo tienes de tonta Nada más deja que Nazque lo ve y se va a olvidar de ti De mí te acuerdas Ya mejor lléguenle Porque si no me voy a desconectar con tu compa Aquí nos quedamos hasta que se vaya esa necia ¿Si o no, mi Gemma? Simón ¡Me metiste con mi carnal, eh! Escúchame, escúchame, Salo La próxima vez no va a haber quien te salve, ¿eh? Te metiste con mi carnal Vamos Yo siento que estoy en un juicio que no acabará nunca Solo por decirle a una desquiciada que no Bosco Todo pasa Absolutamente todo O bueno, lo malo, todo ¿Ok? Bueno Te dejo para que contestes, ¿eh? Ánimo Recuerda que en mí tienes a un amigo Aquí estoy siempre Muchas gracias Ahorita te ayudo a recoger Sí Permiso Adiós Bueno ¿Josco? Bien ¿Cómo estás? Me quedé preocupado por ti Tuve una crisis y me esquitaba entrando todo en mi cuarto Ahora tengo que recoger Todo Y La flojera Aunque sí me alevió un poco Bueno ¿Qué te parece si te doy una vuelta y así podemos repasar también mate? Eso de repasar mate no creo Pero sí, ven Me hace mucho bien verte y platicar contigo Eso que le dije a la gema de dedicarme a mi bebé, sí pienso hacerlo Pero también voy a estar contigo, no te voy a descuidar, eso te lo juro Pues mira, le he dado muchas vueltas y aunque no queramos, nos van a señalar Digo, vamos a hacer una pareja un poco peculiar, ¿no? Voy a ser madrastra a mis 19 años Pues yo también he pensado en lo que viene y la neta, ya se acabó el Salomón irresponsable Me voy a esforzar el triple para ser un padre presente y también digno de tu amor Y no te lo digo de dientes para afuera, gala La neta, he buscado chamba, pero no, está bien canijo encontrar algo mejor pagado Hasta he pensado en pedirle un paro a tu jefe Es una super idea, te juro que mi papá si puede te va a ayudar Oye, acércate tantito, ¿no? Hace un momento nos interrumpieron en la mejor parte del día ¿Todavía no podemos prender los celulares? Paz, no sé cómo, pero Ginebra y Mauro me tienen ubicado Escucha mis conversaciones a través de celulares que están cercanos ¿Qué? Sabía que Mauro era un infeliz, pero de Ginebra tenía mis dudas Mira, no tenemos mucho tiempo, yo vine porque no pude dejar pasar un día más Sin decirte que te amo, que te amo con todas mis fuerzas Perdóname, perdóname por no haberte dicho esto antes Pero Ginebra me amenazó con matarte a ti y a mi familia ¿Qué? Al principio yo no le creí nada Y fue cuando mandó el francotirador que hirió a fuego ¿Entonces Ginebra es una asesina? Escúchame, escúchame lo que te voy a decir Yo me casé con Ginebra porque no tenía opción Era perder tu amor o que te matara a ti y a mi familia Yo detesto a Ginebra, la odio con todas mis fuerzas Yo me casé con ella por compromiso, pero te juro que yo nunca tuve Ni tendré intimidad con Ginebra, mi prioridad es que tú y mis hijos estén vivos ¿Y cómo fue que ella se quitó la máscara y te acorraló así? El tema es que yo la estuve investigando y descubrí que maltrataba a Sam También se casó con varios hombres antes que Elías Y ella misma me confesó que los mató a todos Ginebra es una asesina También me dijo que ella con Mauro Planearon que se casara a Sam Querían deshacerse de ella para quedarse con el dinero de la niña El dinero que les dejó Elías Elías nos dejó ahogados en dudas ¿Sigues con los problemas que les heredó Elías? Pensé que tenías liquidez con eso que compraste tantas acciones Ese no es el punto Elías hizo un fraude enorme Se metió con unos prestamistas y... Y eso explica por qué Rubio se metió a mi casa Era para presionarme Rubio merece pudrirse en la cárcel ¿Pero qué está pasando con el dinero? Pues tendré que vender mi casa para pagar todo Y por eso te pido que Mauro pueda vivir aquí Cuenta con ello, él es bienvenido Gracias, gracias de verdad Ay, Elías tenía deudas en todo el mundo Pedió préstamos en Suiza En las Canarias Ay, a un muerto me está destruyendo la vida No digas eso, tú no te puedes preocupar ¿Me entiendes? Es que no quiero que mi hija se quede en la calle Voy a vender todo Todo Hasta las acciones Pero... Pero yo no sé si sea suficiente No es necesario Tienes todo en mi respaldo Fueron muchos años que estuviste desamparada Pero eso ya es el pasado Te voy a incluir en mi testamento Te voy a estrepiar Ya sé cómo le hace Ginebra para ubicar a Esteban todo el tiempo ¿Cómo, mijo? Hay un rastreador que se les inyecta a algunos animales salvajes Y hace reacción con el calor corporal Y con ellos los ubicas en donde estén Y sin necesidad de una pila Pero por eso a Esteban no le salía nada en los análisis Porque esto está diseñado para animales, no para humanos Ah, caray, pero y así hackean todo lo que está alrededor, ¿no? Oye, pues que suena como un líquido mágico A ver, no, viejo Este rastreador te ayuda a la localización Pero ¿qué pasa? ¿Quién crees que llega después? Pues un agro Y se conecta a los dispositivos alrededor para escucharlo y para verlo Híjole, pero pues ¿cómo se hace para desactivar algo que está en tu sangre? Híjole, pues que suena como un líquido mágico